Diciembre 12 de 2020, hoy es sábado, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Madre, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, la alegría de sentir hoy su presencia en medio de nosotros para cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos. Por más de 500 años de su aparición, continúan muchas personas, excepto este año, visitando la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Pero también más que visitando, más de 8 mil millones de personas han recibido la fe y la conversión y el bautismo por medio de los milagros que ella realiza. Y el primer de los milagros es la unidad, la paz y la confianza en Dios. Lo segundo que ella nos regala hoy en día es seguir creyendo en sus promesas y en sus palabras, de que nada nos puede preocupar, nada nos puede separar de la fe. Es las palabras que ella le dirigió a Juan Diego cuando él no quería atender su llamado, porque su tío estaba enfermo. Ella le dice y le pide que ni siquiera la enfermedad de su tío lo desatienda de su urgencia y su pedido. Ella ciertamente le dice, él no va a morir hoy, pero va a sanar. Ten convicción de que ya está sano. Y la convicción de Juan Diego en creerle las palabras de la señora, de la Virgen María, va atendiendo a su llamado. Va a donde el obispo. Hoy también nosotros podemos sentir esa cercanía de María, sentir la cercanía y su presencia de amar a la madre de Dios, porque es también de nuestra madre. Como les dije esta semana, ¿quién de nosotros no quisiera tener una madre con los pergaminos que ella tiene, de pureza, de santidad, de humildad, de sencillez, de compartir y de servir con todo lo que tiene? Hoy nosotros también tenemos la madre, la madre de Dios, ella que nos regala a nosotros la posibilidad de unirnos, como ella unió estos dos continentes. Ella tiene la posibilidad de hacernos congregar en una sola fe, como hizo posible congregar la fe de Europa con la fe de los aztecas. Y en esa conversión de amor, de sencillez, de simpleza y de humildad, los lleva a entender que no hay que adorar a muchos dioses, ni hay que sacrificar la vida humana. Sino por el contrario, que el sacrificio de su hijo fue suficiente para dar la salvación a la humanidad y agradarle a Dios. Y que el sacrificio que se debe ofrecer es en la Eucaristía. Y ellos que bien sí lo entendieron, porque María les habló en su propio dialecto, pero con amor, no en la imposición de una religión, no en la imposición de una cultura, ni de una política, ni de un pensamiento, ni de una filosofía. María, María, con el amor de madre, con la ternura que ellas tienen, pudo conquistar el corazón, el corazón del mundo azteca, hoy todo México. Por eso, hoy nos regala María la oportunidad de saber que nosotros también podemos acercarnos a ella con todo gozo y con toda alegría. Para poder seguir creyendo en esas palabras, no acaso soy tu madre, no estoy aquí yo que soy tu madre. Entonces, hoy también, ella está con nosotros, especialmente en estas circunstancias del COVID-19, para animarnos y para llenarnos de la esperanza de que entonces nosotros hoy podemos encontrar en Dios, en Jesucristo, su Hijo, la salvación. En esa mañana del Tepeyac, hoy sigue resonando en nuestros oídos. Esa esperanza del Evangelio, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de aquellos que estamos necesitados de Dios, de los que no nos creemos que nos hemos ganado, de los que necesitamos de Dios para alcanzar la paz, y no de aquellos que están confiados en sus propias fuerzas. Que hoy, la Santísima Virgen María, siga dándonos a nosotros la alegría de las rosas, donde no las hay, de la alegría de la fe, donde no existe, de la alegría del amor, donde escasea. Que ella nos traiga pues hoy, a su Hijo Jesucristo, que nos bendice. Oro por ustedes, oren por mí. Dios los bendiga. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anábal. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anábal. ¡Gracias!